Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo, cansado de no tener un maldito Roblox, pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web para conseguir Roblox gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web que tenéis ahí y completar ofertas como encuestas o descargaros aplicaciones Y pasar vuestro Roblox a vuestra cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenos amigos, un nuevo vídeo para que vengan chicos a otro vídeo más de Roblox Y chicos, hoy nos encontramos otra vez en Life Happy City Y recordad chicos que este juego es un juego creado por un suscriptor, vale, que mucha gente pues le ha gustado, vale Ha tenido mucho, ha tenido muy buen recibimiento en lo que es en el canal, vale Yo os traje un vídeo enseñándoos el mapa para que os pasarais y todo chicos Y parece que ha tenido buena recepción, la gente me estáis pidiendo más veces este, bueno, básicamente este juego De momento no se puede jugar pero se puede ver el mapa, vale Recordad que este juego es de hace dos meses, vale, y lo están creando entre dos personas Imaginaros todo el trabajo que lleva, vale chicos Pero como siempre digo que antes de comenzar con el vídeo podéis apoyarlo con un buen like Si os quedáis acá no se lo estáis y en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que en los comentarios me podéis decir que os aprecia este vídeo O que otros vídeos queréis que os traiga también chicos Recordad que en la descripción tenéis el canal de Blue Por si os queréis pasar, pues, si os suscribís pues estaría bastante bien, vale Porque ya está trayendo Overloop Bay, decoraciones de Adobe y todo esto, vale chicos Así que sí, vamos a comenzar con el vídeo, vale También muy importante chicos, suscribiros al canal, vale Porque, bueno, estar suscrito al canal, si os gustan los eventos, promocodes, todo esto, vale Porque me he dado cuenta chicos, bueno, he visto en mis analíticas Que el 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, vale Y es como, en serio tío Bueno, pero vamos a darle caña chicos Vamos a ir ya dándole a todo, vale chicos Por lo visto, vale, por lo visto, os tengo que decir Que han metido actualización, vale De hecho ya vemos aquí un poco de mapa de invierno, todo esto y tal, vale Pero bueno, básicamente chicos Han metido esto, vale Dice, dice Dice, evento Lexim y la espada Entra en el castillo y hace el lobby Para hacer el evento Nuevo mapa en navidad Primera parte, vale Bueno, esto hay que mejorarlo un poquito, vale El tema de las correcciones y tal Pero bueno, no pasa nada Haz una foto cuando tengas la espada y subes a Twitter Con el event, con el hashtag Evento la espada de Lexim Y conseguirás un promocode Oh si, oh si, oh si, oh si Pues venga, a conseguir la espada A conseguir la espada y a A twittearlo, vale A twittearlo con el hashtag La espada de Lexim o así A lo mirar, vale Vecindario, vamos a ver vecindario Porque está poniendo Obviamente chicos, este juego Pues el chico se está basando mucho En Adobe, vale No os voy a mentir Se está basando bastante En Adobe, vale Pero la verdad es que está bastante Vamos a decirle eso Hola chicos Vamos a decirle Oli Vamos a decirle Oli Así Oli Saludad a YouTube Vale Vamos a decirle Ahí está Perfecto Ahí está, vale Ya he dicho que salen a YouTube Vale, vamos a decirle Vamos a decirle Bueno, ahora están saludando Oh my God Oli Vale, perfecto Como les digo Vamos a ir un poquito por encima Vale, todo el tema De lo que han metido nuevo Y tal, vale A ver aquí Si sigue buggeándose esto Bueno, de hecho Creo que ni se puede pasar Creo que el faro ni se puede pasar Antes se buggeaba, vale En plan de que entrabas Y te volvías a sacar, vale Pero ahora ya ni se puede pasar Eso ya lo han quitado Esto va a ser Parece como agua, vale Esto tiene pinta Que va a ser como agua Bueno, poco a poco Lo tendrás que ir mejorando, vale Pero bueno Uh, y este Y esto Aguanta, aguanta, aguanta 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 Que esto también está buggeado Creo A ver Esto en teoría me dijiste Que lo habías arreglado Pero me parece que Que se te ha buggeado Mira Ahora no me funciona Bueno, pues nada Esto tampoco funciona Chicos La tienda de ropa Pues tampoco funciona De momento Como os digo El juego pues es nuevo Vale Y lo están creando Poco a poco Vale Tampoco hay que Hay cuestión de Meterle mucha caña Vale El VIP aún sigue Estando inactivo Vale Tienen pensado Chicos, vale Os voy a decir más o menos Un poco por encima No me acuerdo bien la fecha Vale Pero si no me he equivocado El Lo que era ese El evento de navidad Pues empezará el día 20 El día 25 Vale El día 25 de noviembre Y luego Las mascotas Quieren meterlas El 25 de diciembre Dravet Si quieren meter a la mascota El 25 de diciembre Te recomiendo Que le metas mucha caña Al juego Porque Porque si meten mascotas Deberían de tener El juego terminado Yo te digo eso Arreglar bugs Y tal Vale Y Me dijeron una cosa Chicos Y quiero probarlo A ver Un momentito Chicos Quiero probarlo Una cosa Si Me dijeron Que le habían puesto La canción De Zelda La de Outset Island La que yo pongo Es el principio De los vídeos Si, si, si Vale Vamos a hacer Lo de lobby Chicos Dicen que es muy complicado Dicen que es súper complicado ¿Siguen matándome estos? A ver Si, si, si Uy Me ha quitado una pierna Fuck Oye Dravet No puedo entrar yo En mi castilla Ah vale Ahora Ey ¿Qué pasa? Vale Dice Hazte una foto Cuando tenga la espada Y sube la tuite Con el evento Con el hashtag Evento La espada de Lexi Y me consigas un provocador Ok Me he quedado sin pierna Vale chicos Y sin brazo Ostias Sin pierna Sin brazo Vale Bueno Básicamente Pues los colores De las espadas ¿No? De las espadas Del evento Roblobusters y tal Y vale ¿Dónde empieza el lobby? ¿Dónde empieza el lobby? Porque aquí yo no veo ningún lobby Decían que era súper complicado Pero aquí no veo yo ningún lobby No, no, no Aquí no hay ningún lobby ¿Qué va? ¿Qué va? No hay hobbies Chicos Me dijisteis De que había un lobby Pero aquí no hay ningún lobby Chicos Dravet No sé si me estás escuchando ¿Vale? Pero No veo ningún lobby Básicamente Me dijisteis que había un lobby Pero aquí no hay nada Esto está más vacío Que cualquier otra cosa A ver si puedo salir ahora ¿O me tengo que reiniciar? No puedo salir chicos No puedo salir chicos Vale Me tengo que reiniciar Me tengo que reiniciar ¿Por qué esto no funciona? Reiniciamos chicos Porque como digo No hay hobby No hay nada chicos Y no puedo salirme del castillo Una vez entro No puedo salirme del castillo Me tengo que reiniciar Y es como Bueno Como digo Poco a poco pues iremos Esperando ¿Vale? A que A que vayan metiendo las cosas El lobby de momento Nada dice Claro El lobby para hacer Entra en el castillo Hace el lobby Para hacer el evento A lo mejor aún no lo ha metido A ver Dravet Esto sí que te voy a decir ¿Vale? Y te lo digo en plan amigo ¿Vale? Y en plan Te voy a decir como Como consejo ¿Vale? Cuando tú metas un evento ¿Vale? Cuando tú metas un evento Como en la pancarta esa También crea el evento ¿Vale? O sea Cuando tú pongas en la pancarta El evento O sea Cuando tú informes del evento Ten el evento ya también hecho O pon un próximamente En el castillo Para avisar ¿Vale? Pero Pon en el castillo ¿Vale? Si haces Si pones en la pancarta Si anuncias el evento También tienes que También tienes que tener el evento preparado Significa chicos De que Crees el lobby ¿Vale? Creas el lobby Y luego pues lo metes ¿Vale? Metes el lobby Como actualización ¿Vale? No hace falta Hagas actualización semanal Ni cada dos días Actualización Si haces actualización Cada dos días Es por mantenimiento ¿Vale? Pero una cada dos semanas Pues sí ¿Vale? También puedes meterle Una actualización Cada dos semanas Se me ha roto el boli Pues Ahora Como digo Una actualización Cada dos semanas No hay ningún problema ¿Vale? Puedes meterla sin problema ¿Vale? Y esperarte ¿Vale? Y como digo Y hacer las cosas guay Y si quieren meter Lo que van a ser ya La navidad Ya ¿Vale? Lo que van a ser ya De ya Y aparte Lo que van a ser las mascotas En el próximo mes Yo diría De que le metan bastante caña En el juego Porque le falta Le falta bastante ¿Vale? Pero bueno Soy dos personas Que lo estéis haciendo Vosotros tomad vuestro tiempo Vuestro tiempo libre ¿Vale? Es vuestro hobby esto Pero bueno Mucha gente me lo ha dicho Y yo os he enseñado a Blue Y todo Yo te puedo decir De que el juego Tiene muy buena pinta ¿Vale? El juego Dentro de todo lo que te he dicho Y todo El juego tiene muy buena pinta Tiene bastante proyección ¿Vale? Encima es un juego Que lo ha creado Alguien de la comunidad hispana ¿Vale? O sea que las traducciones No van a ser como las traducciones De Google Me refiero a que A que Básicamente En Adobe Y en Overloop Pues se nota un poquito Que ellos Pues no son españoles Y las traducciones Las han sacado de Google Básicamente ¿Vale? Entonces chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Como te digo otra vez Dale mucha caña al juego ¿Vale? Porque tiene muy buena pinta ¿Vale? Tiene mucha proyección Y si hacen las cosas bien Lo promocionan bien Y todo Chicos Podemos estar Podemos estar ¿Cómo se dice? Trayendo O podemos estar Viendo ahora mismo aquí El comienzo de un buen juego ¿Vale? Entonces Se nota mucho La influencia de Adobe Y todo ¿Vale? Obviamente ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay ¿No? Al fin y al cabo Pues tú te has Te has basado en eso Entonces chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis reyes O te vemos ya de así Adiós